Cosa curiosa y casi como Jenny figura en la sección de Clarke, hay que aplaudirle a la gente del Inegi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No han ido a su casa? ¿No? ¿No? No. Ah, con ella. Conmigo la fueron. Ah, no, sí. Conmigo no. Pues apládatele porque nosotros que nos pelaron. Ah, no, sí, es cierto. ¿Y qué pasa? ¿Van a seguir haciéndolo? Van a seguir haciendo el censo a pesar de la emergencia. Esto se ha informado a través de un comunicado. Sí, lo publicaron en las redes sociales. Les dicen, no, no vamos a suspender el censo de población y vivienda 2020. ¿Por qué es importante este censo? Se hace cada 10 añitos, mi bola. Es para contarnos, porque si no, si no van a tu casa, tú no cuentas. ¿Pero qué crees, mi Sergio? ¿Qué? La gente no les va a querer abrir porque la gente está mucha, está panicada. Y le va a contaminar lo que es cerrado y entra este que anduvo de casa en casa. Así es, ¿no es como llevar el virus de casa en casa? Ya, eso es importante. ¿Por qué? Porque están bien identificados, pero también. Pero bien desinfectados. Han solicitado evitar las concentraciones masivas. Las entrevistas domiciliarias no representan un mayor riesgo, lo ha dicho el mismo Inegi. Obviamente toman precauciones quienes están de casa en casa tocando. Evitando el contacto físico. Hay que evitar el contacto físico, eso es importante. Es decir, le abres, no deben de pasar a tu casa. Delejitos. El umbral de la puerta y así como dice Medrano, mi compadre, los de lejitos. Oigan, y no se me vayan a ofender, pero cuando vayan a mi casa los voy a rociar, nomás por no dejar. Una rociada, pero así. ¿Pero cómo? Pues un... ¿Así como la bola, la presa o qué? ¿Una rociada? No, una rociada, hasta dice así. Si le hago como la bola... Con aerosol para no decir marca. Con aerosol que justamente evita estos gérmenes, virus, etcétera. Una rociadita. Oye, las cosas buenas. ¿Qué compras en los lugares donde... Las cosas buenas.